194,340 unidades de cubrebocas, sin los documentos de pago tributario y sin facturas del producto, fueron encontradas dentro de un camión que fue intervenido por la Fuerza Pública de Cotobrús. La detención del automotor se produjo en el distrito de Agua Buena durante un control de carretera que permanecía en esa zona. En ese momento comenzó la coordinación con la Policía de Control Fiscal para que se realizara la inspección y el conteo del producto que arrojó un total de 194,340 unidades. Según el reporte suministrado por el Ministerio de Seguridad Pública, dentro del camión también se transportaban 46 paquetes de crayones, 948 cremas para cabello, 334 planchas pequeñas para cabello, dos paquetes de plancha y secadora para el cabello. El costo de estos productos en el mercado aún está en valoración y serán las autoridades del Ministerio de Hacienda quienes continúen el proceso judicial respectivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!